Hemos dado inicio a los trabajos de esta obra de 60 cuadras de pavimento en Playa Unión. Son todas en Playa Unión las obras a realizar. Esto tiene un financiamiento del bono, como le decimos, que son varias obras importantes, donde dentro de las obras importantes, esta es la más grande y la que más tiempo nos va a llevar y más dinero va a llevar. En Playa Unión hace muchos años que no ejecutamos pavimento. Había un problema que era la construcción de la red cloacal, pero ahora que ya esto está concluyendo la obra de red cloacal, por lo menos en las calles donde vamos a realizar los trabajos de pavimento, ya está totalmente instalado esto. Se pavimenta todo lo que es parte de segunda fila, tercera fila, y después tercera y cuarta fila, todas en líneas paralelas al mar. Este es el trabajo, va a llevar un par de años, no es un trabajo que se vaya a realizar en un día, pero la idea era comenzar.